Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En este segmento les presentamos material periodístico de valor histórico, así como también de interés y relevancia actual. La galardonada escritora nicaragüense Yoconda Belli presentó su libro de Memorias, El País Bajo Mi Piel, en el año 2000. Se trata de un libro autobiográfico que retrata también la historia de Nicaragua, en particular el episodio de la revolución que derrocó a la dictadura somocista. Traducida a varios idiomas, la obra causó polémica porque Belli se atrevió a narrar de forma detallada lo que incluyó a varios personajes reconocidos de la vida nacional. Belli continúa escribiendo sus novelas, que han ganado aclamación internacional y múltiples premios. Belli también escribe columnas de opinión sobre lo que ocurre en Nicaragua, en medios internacionales y locales como Confidencial. La otrora militante sandinista ha sido vocera de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen sandinista de Daniel Ortega, denunciándolos ante instancias internacionales. Carlos Fernando Chamorro entrevistó a Yoconda Belli en diciembre de 2000. Recordemos lo que dijo en esos días, previo al lanzamiento oficial de sus memorias de amor y guerra. Dos cosas que yo no decidí, decidieron mi vida. El país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el estadio Somoza en Managua, viendo un juego de béisbol. El calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició en Nicaragua en 1937 la dinastía somocista. Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amiótico, pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del señor del caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano. En el libro decís que se trata de una memoria de los años más intensos de tu vida. ¿Es una exaltación de esa época o acaso un libro de nostalgia? Es un libro de celebración. Yo me siento muy feliz de haber vivido esa parte de la historia de Nicaragua. Pienso que fue una parte que fuimos muy privilegiados quienes estuvimos, fuimos jóvenes durante ese tiempo y yo quería celebrar no solamente lo que logramos hacer colectivamente en ese momento que fue derrocar a la dictadura somocista, sino también quería celebrar el idealismo que tuvimos. Porque ahora yo siento que el mundo se está convirtiendo en un lugar donde la gente siente que no puede hacer nada, como una gran impotencia. El mundo global, la cultura de masas, todo eso está trayendo también en los jóvenes y en la gente un sentimiento como de que hay muy poco que se puede hacer para cambiar la realidad. Y yo creo que el ser humano se va a morir de tristeza si pierde la fe en su capacidad de cambiar su circunstancia. Entonces, de alguna manera yo quería hablar sobre la felicidad que se siente cuando uno participa en un sueño. Este libro también muestra una especie de agarramiento de tu vida personal, de tu familia, de tus amores. ¿Cómo lo escribiste? ¿Te hiciste alguna concesión a vos misma para hablar de tu vida íntima? Bueno, vos sabés, Carlos Fernando, que yo desde que empecé a escribir he tenido, no sé por qué, como a mí me dicen que soy valiente porque cuento todas estas cosas, ¿no? En realidad me ha salido muy natural, ¿no? No siento que estoy violando un gran secreto cuando hablo de mis cosas, porque de alguna manera siento una responsabilidad de que si yo tengo el don de contar, ¿no? Porque no voy a contar lo que me pasa a mí, que es donde, de que es la experiencia más cercana que tengo. Pues y como mujer, yo me he sentido que las mujeres una de las cosas que nos han atrapado es el secreto, la intimidad como una cosa que no se puede violar, sobre todo en la mujer, pues la mujer tiene que ser recatada, decente, no hay nada de las cosas que se le ocurren las podía hablar, ni siquiera el erotismo, pues el erotismo ha sido un campo reservado al hombre. La mujer no podía decir que ella sentía placer. O sea, cuando yo dije eso en los 70, en mi poesía, causó un escándalo espantoso. ¿Y pensás que estas memorias de amor y guerra podrían tener en Nicaragua, en la Nicaragua del 2000, un impacto similar al que tuvieron tus primeros poemas aquí en Nicaragua y en otras partes? Mira, yo creo que en la juventud no mucho. No pienso que van a tener ese impacto, pero sí pienso que en nuestra generación incluso y en la generación mayor que nosotros, mucho más sí van a tener un impacto. Se van a decir, pero ¿por qué contó todo eso? ¿Para qué lo tenía que contar? ¿No? Y qué barbaridad y qué pobrecito fulano y pobrecito sultano, ¿me entiendes? Eso va a pasar. Y realmente yo me planteé, bueno, ¿hago esto o no lo hago? Pero para que ese libro tuviera algún tipo de valor. Porque mira, las experiencias que yo tuve en la revolución, hay gente que tuvo experiencias muchísimo más apasionantes, muchísimo más, fue mucho más valiente que yo, etc. Entonces, a mí lo que me parecía que yo podía aportar era ver esa vivencia a partir de la vida de una mujer que al mismo tiempo que está entrando a participar en un proceso de cambio social, está cambiando ella. O sea, y que solo está teniendo hijos. O sea, ¿cómo me afecta a mí meterme al frente que ya no quiero seguir casada con el mismo hombre? Porque lo encuentro apático, lo encuentro insulso, lo encuentro que no tiene ganas de involucrarse con la vida. Entonces, eso me cambia a mí. ¿No? Y me va cambiando la búsqueda de ese ideal, de repente me hace creer que yo puedo encontrar el ideal en los hombres, ¿no? Un hombre ideal, mejor dicho, no el ideal en los hombres. Y entonces yo ando buscando al hombre ideal, ¿no? Es un proceso de maduración lo que me lleva a realizar que no existe el hombre ideal y que me lleva a… un poco es lo mismo que aterrizar en la realidad política, yo aterrizo en la realidad de la vida. No fui rebelde desde niña, al contrario. Nada hizo presagiar a mis padres que la criatura modosa, dulce y bien portada de mis fotos infantiles se convertiría en la mujer revoltosa que les quitó el sueño. Fui rebelde, tardía. Durante la adolescencia me dediqué a leer. Leía con voracidad y pasmosa velocidad. Julio Verne y mi abuelo Pancho, que me proveía de libros, fueron los responsables de que desarrollara una imaginación sin trabas y llegara a creer que las realidades imaginarias podían hacerse realidad. Los sueños revolucionarios encontraron en mi tierra fértil. Lo mismo sucedió con otros sueños propios de mi género, solo que mis príncipes azules fueron guerrilleros y que mis hazañas heroicas las hice al mismo tiempo que cambiaba pañales y hervía mamaderas. He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos, independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y a unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelo me ha tomado gran parte de la vida. Creo que al fin he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre. Es una historia de amor, pero también hay muchas páginas de desamor que al menos a mí como lector me resultaron muy conmovedoras. Claro que sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, pero también muy hermoso e importante para mí porque cuando uno escribe es como un exorcismo. Entonces, a veces vos ni sabes lo que realmente te ha producido algo hasta que lo escribís. Eso me pasa a mí muy a menudo. Después, y cuando estaba escribiendo este libro, como que fue reencontrarme con mi propio ser de hace 20 años, ¿me entendés? Cuando me entendía a mí misma, entendía un montón de cosas en el proceso. Y esas cosas ya yo las venía trabajando dentro de mí, pues porque esas fueron cosas muy dolorosas en su momento. Yo viví unos desgarramientos terribles, pagué precios bien altos por mi impulsividad, si querés, por mi apasionamiento. No me arrepiento de nada, como dijo Ledit Piaf, pero... Las personas que le dan esta memoria van a descubrir a una Yoconda Belli que se mueve entre la pasión que acabas de mencionar, pero también entre la racionalidad, cierto realismo, y otra mujer que se mueve por premoniciones, por intuiciones. ¿Qué es lo predominante en tu forma de ver el mundo? Van a encontrar a la Yoconda bruja. ¿Qué es predominante? Es una mezcla. Yo soy mujer. Las mujeres tenemos esa mezcla. Yo creo que... Y además la celebro, ¿no? Yo creo que ni la racionalidad absoluta, ni la magia absoluta, son las respuestas para enfocar la vida. Yo creo que lo lindo de la vida, y lo que una mujer como mujer yo tengo, digamos, es que puedo asumir la vida como esa mezcla de lo posible y lo imposible, de lo real y lo irreal, de lo biológico y lo abstracto, ¿me entiendes? De la biología y la abstracción. Entonces, también este libro es de esa famosa frase que se decía, lo personal es político, ¿no? Yo creo que en este libro la gente va a encontrar... Alguna gente me va a odiar. ¿Pero por qué te van a odiar? Porque hay gente que tiene valores muy conservadores y que va a decir, qué atrevida, encima de que vivió todo esto porque no se lo cayó. Eso me decían cuando empecé a escribir mi poesía, me decían, eso se hace pero no se dice. Algunos personajes que desfilan en este libro son personajes mundiales como Fidel Castro, otros ya están fallecidos como Marto Rijo, hay guerrilleros, hay personas de tu ámbito más cercano. ¿Le pediste permiso a alguien para hablar de él en este libro? No, a nadie. O sea, son parte de mi vida, entonces yo no tengo por qué pedirles permiso porque es mi visión de ellos, pues. O sea, yo considero que ellos tienen la potestad de contradecirme, pues, pero traté de ser tan justa como pude con cada persona, traté de ser ecuánime, de ser honesta sobre todo, pero sí, pues va a haber gente que no le va a gustar lo que digo de ellos. Conciliar mis dos vidas ha sido más complejo. Ha significado la decisión geográfica, echarme mi pasado, mi país al hombro y llevármelo no simplemente a cualquier parte, sino al norte, a la nación donde se urdió la red, donde el pez de mis fantasías pereció. Un año después de que yo y muchos como yo alcanzáramos incrédulos y exultantes nuestros más enfredecidos sueños, mi país retornó a la guerra, al de sangre. En vez de manada del cielo, llovieron balas. En vez de cantar en coro, los nicaragüenses nos dividimos. En vez de abundancia, hubo escasez. Mientras mi pueblo escribía en las paredes, Yankee go home, yo me enamoré de un yankee periodista. Cuando de mi revolución solo quedaron los ecos y las huellas, el amor que nunca he podido resistir, me llevó a firmar un pacto con el amado, que me condenaba a vivir parte del tiempo en su país. Por ese hechizo mágico, como la princesa de los cuentos, ahora transcurro parte de mi vida convertida en un pájaro que canta en una jaula de oro y añora el trópico de sus orígenes. Desde mi jaula, rodeada de palmeras y calentada por el sol californiano, trato de reconciliarme con el país que como niño grandulón me arrancó el cometa que yo echaba a volar. Trato de verlo a través de los ojos del hombre que amo. Perdida en el anonimato de una gran ciudad en Estados Unidos, soy una más. Una madre que lleva a su hija al kindergarten y que organiza playdates. Nadie sospecha al verme que alguna vez me juzgó y condenó a cárcel un tribunal militar por ser revolucionaria. Ah, pero yo viví otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimente las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan oportunidad de crecer alas, escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena. En tu memoria hablas de tu tránsito de la política, de la militancia a la literatura. ¿Te quedaste definitivamente en la literatura o seguís oscilando entre ambos campos? Yo creo que oscilo entre ambas cosas, pero sí pienso que hubo una decisión que tomé, incluso a nivel no muy consciente. Pero cuando yo me casé y me fui a vivir a los Estados Unidos, yo creo que en parte opté por la literatura. Opté por la literatura sin despegarme completamente de lo político, porque lo político ha sido el vicio de mi vida, la intoxicación de mi vida. Yo soy un animal político, me encanta la política, me encanta participar en política, pero yo creo que yo no hubiera podido escribir si me he quedado aquí haciendo política, porque ahorita estaría de candidata a algo, pues, ¿me entiendes? Y realmente yo pienso que mi contribución, tal vez la vida, lo que me ha estado diciendo al hacer todas estas decisiones es que date en lo que sabes hacer, que es escribir. ¿Pero este libro es la historia del país o es la historia tuya? Es que es la historia del país, pero es mi historia también. O sea, es la historia del país vivida a través de mí. O sea, quien lea ese libro va a vivir, va a revivir conmigo la historia de los años 70 hasta los años 90, viviendo las cosas que yo viví a través de una aproximación de una mujer que está liberándose, que está encontrándose a sí misma, que está encontrando su rol como mujer, su rol como amante, como madre, como escritora, como política, o sea, como todas esas cosas, y que está viviendo todos estos hechos enormes, estos hechos que son más grandes que ella misma, que trascienden toda su limitada posibilidad de vivir, porque nosotros vivimos una vida bien grande, o sea, vivimos un hecho épico, porque vivimos la revolución. Esa descripción épica que hacés de la revolución, de lo heroico en la revolución, ¿qué queda de eso en tu vida en los 90? ¿Cómo se es heroico ahora en el año 2000? Yo creo que publicar este libro es heroico. Entonces, yo creo que reflexionar en voz alta sobre lo que nos pasó es heroico, no lo hemos hecho. O sea, yo pienso que esa es una cosa importante de pensar, que ha habido muy poco esfuerzo. ¿Y cuánto de autocrítica hay en este libro? Hay bastante, yo creo. ¿Cómo lo va a leer la gente? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Pero sí, yo pienso que hay autocrítica. Personalmente hay bastante autocrítica. En relación a la revolución hay bastante autocrítica, o sea, yo creo que se reflexiona sobre qué pasó con nosotros, qué pasó con nuestro heroísmo, qué pasó con nuestro sentido épico, con la mística. En ese sentido, yo creo que el heroísmo actual, y Martí decía, el heroísmo de la paz es mucho más difícil, porque es más fácil morir con honra que vivir con orden. Y es ciertísimo eso, que el heroísmo de ahora es un heroísmo de creer, me parece a mí. Y eso es lo que yo trato de hacer con ese libro. No nos volvamos cínicos, creamos, creamos en nosotros mismos, creamos en el poder de nuestros sueños. Y decir eso en este momento es un riesgo. Ahora sí. Esa fue la entrevista que Yoconda Belli concedió a Carlos Fernando Chamorro en esta semana, hace casi 19 años. Este ha sido nuestro segmento, los clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos. ¡Gracias!